No, pero este es suyo. Pues vamos a dar inicio, vamos a dar inicio al sorteo. Es por tres playeras, una gelatina y una aplicación de teléfono permanente en uñas. Las playeras son cortesías de Masar Santo Domingo. La gelatina es de Oco Centadoro y el teléfono de las uñas es de Sorrow Night Art. Y pues vamos a usar el sorteo, a ver si me ayudamos por aquí, ahí está. Este, tres y el cuarto es el ganador. Van a dar tres papelitos y el cuarto será el ganador. A ver si le voy narrando, ya tú me lo les. Van a hacer tres papelitos, tres papelitos que van fuera y el cuarto será el ganador. Esto es por una playera. Se pone en contacto con el Smart Gráfico que será el que nos hará el favor de hacerlo. Aquí está el primer papelito que queda afuera y pertenece a... Wendy Hernández de Showroom. Wendy Hernández queda afuera, nos vamos con el segundo que también quedará afuera. Y el segundo papelito corresponde a... Es de Mr. Crepa y es para Oscar Zavala. Me lo muestras aquí el... También queda afuera Oscar Zavala. Nos vamos con el tercer papelito que también quedará afuera. Esto es por una playera. Tú eliges el diseño, el color y la talla. Es de la empresa Cocina La Malinche y es Caterine. Caterine queda afuera. Y ahora sí nos vamos con el primer ganador de la playera. Te pones en contacto con Smart Gráfico. Y ellos te hacen la playera. Tú eliges el diseño, la talla y el color. El ganador es de la empresa Candy Shop y es para Carlos Lanzain. No, 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 no. Ahí está el primer ganador. Apartamos este boletito. Carlos, ponte en contacto con nosotros para decirte cómo puedes recoger tu playera. Ese por la parte, no, porque es ganador. Nos vamos con los tres papelitos que quedarán afuera. Y el cuarto será el ganador. Este es el primer papel que queda afuera. Y pertenece a... La empresa es Lanzainina y el participante es Adriana Amor. Adriana queda afuera. Nos vamos con el segundo papelito que también quedará afuera. Aquí está Carlos del Carlos. Ahí viene el segundo papelito que queda afuera y pertenece a... Es de la empresa Bio Natural y es Guadalupe Franco. Queda afuera. Nos vamos con el tercer papelito que también quedará afuera. Es de la empresa Mi Closet Curvy y es de Tania Miranda. Tania queda afuera. Y ahora sí nos vamos con el cuarto papelito que será el ganador también de una playera. El ganador o ganadora, pónganse en contacto con nosotros para decirle cómo puede recoger su regalo. Es de la empresa Candy Shop y el ganador es Mauricio Miranda. Felicidades Mauricio Miranda, pónganse en contacto con nosotros para decirle cómo puedes obtener tu playera. Nos vamos con otros tres papelitos y el cuarto será el ganador. Este es el primer papelito que también queda afuera y pertenece a... La empresa es El Rinconcito Verde y es Angélica Vidal. Angélica Vidal queda afuera. Nos vamos con el segundo papelito que también quedará afuera. Esto también es por pura playera. Gracias. La empresa es Showroom y el participante Mariana Briceño. Allá queda afuera. Nos vamos con el tercer papelito que también quedará afuera. Y continuamos con el cuarto que será el ganador. Es de la empresa Cochirita Pibir y el participante Esmeralda Carvajal. Queda afuera. Y ahora sí nos vamos con el ganador o ganadora de esta tercera y última playera. La empresa es Sarcasmo y el participante Carolina Jiménez. Carolina Jiménez, felicidades. Ponte en contacto con nosotros para decirte cómo puedes obtener tu playera. Ahora nos vamos con el sorteo para una gelatina. Es cortesía de postres de Adorno. Van a hacer tres papelitos los que quedan afuera y el cuarto será el ganador. La empresa es Calzado Adriana y la participante Frida. Queda afuera. Nos vamos con el segundo papelito. Esto es por una gelatina cortesía de postres de Adorno. La empresa Candy Shop. Participante Yael Espíndola. Queda su hora, Yael. Nos vamos con el tercer y último papelito que quedará afuera para irnos con el ganador de esta gelatina. La empresa Mi Closet Curvy. Participante Mari F. Queda afuera Mari. Y ahora sí nos vamos con el ganador de esta gelatina cortesía de postres de Adorno. Y aquí está el ganador o ganadora. Empresas Candy Shop. Participante José Antonio. José Antonio, ponte en contacto con nosotros para decirte cómo puedes obtener tu gelatina. Felicidades. Nos vamos ahora con el gel semipermanente cortesía de Charlotte Nile Art. Tres papelitos que quedarán afuera y el cuarto será el ganador. Es el primer papel que queda afuera y pertenece a... Empresa Showroom. Participante Jasmín Cruz. Queda afuera. Nos vamos con el segundo papelito que también quedará afuera. Y el segundo pertenece a... Empresa Art de Corazón. Participante Johnny Ruiz. Queda afuera. Nos vamos con el tercer y último papelito. Empresa Showroom. Participante Guadalupe Franco. Queda afuera. Y ahora sí nos vamos con el ganador de este gel semipermanente cortesía de Charlotte Nile Art. La empresa Candy Shop que viene con todo. Participante David Senan. David, ponle contigo con nosotros para decirte cómo puedes obtener tu regalo. Pues ahí están, ahí están los ganadores. Ahí estuvieron los ganadores. Hay unos ganadores aquí. Muchísimas gracias a todos. Pues ya casi damos por concluido esto. Quedan unos minutitos todavía. Quien quiera seguir cantando puede venir a anotarse para llevarse. Aún hay rebalos en la mesa. Cantas y de inmediato te llevas tu regalo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por haber venido y participar. Un placer como siempre estar con ustedes en cada una de estas ediciones. Nos vemos próximamente en nuestra edición de septiembre. Un gustazo ser equipo con ustedes. En verdad un gusto como siempre colaborar con toda la gente trabajadora. Y pues nos vemos en el futuro. Chau, chau.